Jugaremos, muévete, luz verde. Jugador 324, eliminado. No duró nada. La verdad estoy muy obsesionada con el juego del calamar porque estoy muy segura que de menos podría ser del top 5 finalistas. Trabajé años en una fábrica de vídeo. La gente no puede verlo. Ay, ajá. No, ya en serio, el juego del calamar es una serie que nos ha tomado a todos por sorpresa con el gran éxito que ha sido y que ha representado para Netflix. De entrada ya no nada más es como la serie más exitosa, la más vista en todo el mundo de la plataforma. Sino que por ejemplo los Emmys acaban de decir que el juego del calamar sí aplica para ser nominado a los premios Emmy. Porque a pesar de que es una serie coreana creada por personas coreanas filmada en Corea, como Netflix la productora de la serie es una compañía estadounidense, el jurado de los Emmys acaba de decir que sí aplica para ser nominada como mejor serie de televisión en el 2022. Esto es un hecho histórico, de verdad histórico. Sería la primera serie de habla no inglesa en ser nominada a un premio Emmy que no sea parte de los premios Emmy internacionales. Porque pues ya saben cómo son los gringos y sus sistemas de premios en donde dividen las categorías por se habla inglés o no se habla inglés en un contenido y así deciden si es elegible para nominarse a los premios de verdad o a los premios extra internacionales. Y a pesar de que eso es horrible y que los premios Oscar de hecho ya han empezado a cambiar eso o a tratar de modificar eso con películas como Roma o como Parásitos de Bong Joon-ho, otra película coreana. Y pues eso no había pasado en los 70 años de historia de la premiación de lo mejor de la televisión. Entonces el juego del calamar se está convirtiendo en todo un fenómeno. Es algo sumamente importante e ínimo de no hablar de él porque aparte sí es muy bueno. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. El caso es que el juego del calamar me parece una historia bien, bien especial. No nada más porque nos está hablando del nuevo sistema de entretenimiento surcoreano que es un monstruo por sí mismo y merece su propio video. Sino porque a pesar de que es una historia que hemos visto varias veces, al final del día la historia es sobre un montón de personas precarizadas y se meten a unos juegos horribles en donde van a morir de maneras brutales. Es nada más para la diversión de unos cuantos vatos VIP súper ricos. Creo que la serie se ha vuelto tan tan exitosa porque ha sabido ir un poco más allá de la lucha nada más de clases o de la idea del rico que abusa del pobre para de verdad hacernos una historia que nos hace pensar quiénes somos o cómo son los humanos y cuál es su relación con el dinero. Y eso está muy interesante y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a escuchar críticas, reseñas y comentarios del juego del calamar es que hablaban de ella como una distopía. Pero una distopía en teoría sucede en un futuro o en alguna otra línea temporal. Perdón, ¿dices que es un multiverso? Y la verdad es que el juego del calamar yo la sentí muy real, muy presente. O sea, en uno de los episodios donde uno de los personajes va y revisa los récords que había del calamar va y revisa los récords de 2015, lo que nos hace pensar que tal vez están sucediendo aquí en 2021 o tal vez en 2022. La surcorea en la que conocemos a Ji-hun, el protagonista de la historia, que es justamente este hombre que le pasó exactamente lo mismo que le pasó a los papás de Parasite de Bong Joon-ho. Porque Ji-hun es parte de una generación que vivió una cierta estabilidad o bonanza económica a pesar de que ya había ciertos problemas laborales que le permitieron tomar la decisión de bueno, puedo dejar mi empleo para poner una empresa, para poner una tienda y para ayudar a mi mamá. Pero que después de la crisis económica y los problemas de inflación que tiene Corea del Sur y Japón, él quedó hecho un bueno para nada, siendo un mantenido por su madre, la única que todavía tiene un trabajo más o menos estable y pues se dedica a las carreras de caballos. La cosa con Ji-hun y con los personajes de Parasite es que sí te están hablando de una realidad bastante específica que se vivió en Corea del Sur. Una de las razones por las que se están hablando de que debe 34 mil millones de wones en la serie, que creo que es una de las cosas que más resaltan en la serie, que es la cantidad de dinero tan estratosférica que se está manejando, no nada más para los ganadores del concurso, para las personas que ganan el concurso horrible, sino también para que veamos sus montos de deuda. O sea, Sang-wok, el mejor amigo de Ji-hun, debía más de 6 mil millones de wones. Pérdida actual, 650 millones de wones. Y esto se da porque justamente es una crisis inflacionaria tremenda la que están viviendo allá. Pero de nuevo, es algo muy real, se siente muy presente, se siente muy actual. Entonces, hablar del juego del calamar como una distopía, la verdad es que no me parece. Porque cuando se habla de distopía, se habla como de sucesos que ya son muy lejanos, que son consecuencias de un montón de problemas que se dieron miles de años antes. O que son más bien el resultado de años de sistemas políticos opresores, como en The Hunger Games, por ejemplo. Y tanto en The Hunger Games como en Battle Royale, siempre hay esta onda de que son obligados a participar en el juego. O sea, los Hunger Games, los juegos del hambre, son una herramienta que tiene el Capitolio justamente para controlar a todas las masas. Y que no vaya a haber otra revolución como la que hubo antes. Pero la libertad tiene un precio. Y cuando vencimos a los traidores, juramos como nación que jamás veríamos esa traición de nuevo. Y como en el momento en que hablamos de distopías, como ya pasó tanto tiempo, podemos poner cierta distancia. Y entonces podemos hablar de cómo sean las revoluciones o qué es lo que se necesita para que el sistema cambie. Entonces, no sé, aparecen cosas como Snowpiercer, de hecho de también el director Bong Joon-ho. En el que te dice que para solucionar el problema de inequidad, pues se tiene que descarrilar todo el tren. O sea, se tiene que destruir todo el sistema. En los juegos del hambre te dicen que la única manera para terminar con eso son las revoluciones. Y que para tener un buen chance de ganar la revolución, necesitas a una mártir. Y por eso se convierte Katniss Everdeen en la cara de la revolución. Katniss Everdeen ha aceptado ser el rostro de nuestra causa para unir a los distritos en contra del Capitolio. Entonces se habla más como de luchas, cómo surgen estos movimientos sociales, la necesidad de su existencia. Pero sí nos ayuda a poner cierta distancia. Al final del día nos están presentando problemas que son solucionables. Y pues justamente el punto de las historias distópicas es que nosotros podamos ver desde un lugar seguro cuáles son estos problemas, cuáles son algunas temáticas complicadas en el mundo y cuáles podrían ser sus posibles soluciones o sus posibles consecuencias, dado la oportunidad de que no cambien nada. Pero pues en realidad ya vimos que a las grandes empresas no les importa absolutamente nada del cambio climático, por ejemplo, y que ellas no van a dejar de producir y no van a parar operaciones, nada más para dejar de hacer que el planeta deje de estar tan caliente. Bla, 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 bla. Calentamiento global. ¿A quién le interesaba esa porquería? Y también tenemos a líderes mundiales regresando en el tiempo a los 70. Nada más para seguir fomentando la extracción de petróleo a pesar de que ya nos han dicho varias veces que ya no va a funcionar eso. ¡Amlo! Son muy ingenuos. Entonces no me parece llamar al juego del calamar una distopía, porque creo de hecho que una de las razones por las que es tan 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 amada y por las que ha llegado a ser tan tan exitosa es justamente porque nos está hablando de un mundo actual. Es el mundo donde Elon Musk y Jeff Bezos tienen una carrera aeroespacial para ver a qué artista mandan a la estratosfera en contra de miles de personas que se están quedando sin comida y sin agua y que aparte tienen que sobrevivir los huracanes y las grandes tormentas provocadas por el cambio climático. Pero como es demasiado real, entonces tampoco puede haber grandes héroes como Katniss o Chris Evans. Es que no recuerdo cómo se llama Chris Evans en Snowpiercer. Todo se derrumbó. Porque como ya les había mencionado, el hecho de que las personas escojan entrar al juego del calamar cambia por completo esta idea de distopía futurista en donde son obligados a pelear hasta la muerte. Que pelearían a muerte en uno muestro de honor, valor y sacrificio. Y este es el primer mensaje importante que de verdad suelta la serie y que a mí me sorprendió bastante. Y es que no nada más si tienen un poco de privacidad estas personas que van a competir en los juegos si pueden entrar al baño, por ejemplo. ¡Ay, qué rico es el jugador! Les dan de comer un huevo cada 12 horas, pero pues les dan de comer. Solo un pan antes del juego. Y ahora solo un huevo. No nos tratan necesariamente mal a menos que las reglas lo dicten o a menos que estén rompiendo las reglas o que pierdan el juego. Y se pueden ir si están de acuerdo todos en irse. De hecho, en el episodio 12 van. Eso me parece increíble. La mayoría de los jugadores votó para terminar el juego. Porque así podemos ver exactamente cómo son sus vidas dentro y fuera del juego. Porque no es como que sus vidas sean muchísimo mejores fuera del juego. O sea, sí, en el juego tienen que cometer un montón de atrocidades. Pueden morir de maneras brutales. Pero es eso, morir de inanición de todas maneras porque no tienes dinero para pagar tus deudas. O ser golpeado hasta la muerte porque va a también llegar un grupo mafioso al que le deben dinero y pues te va a golpear hasta la muerte porque quieren su dinero. Si no pagas el mes que viene, te voy a quitar un riñón. Y como extra, uno de tus ojos también. ¿Qué diferencia hay entre competir por 45 mil millones de wones, a pesar de que tienes que matar a un montón de personas, a de todas maneras seguir viviendo en la calle, no saber qué momento vas a poder comer, no saber si tu familia va a poder sobrevivir o estar siendo persiguido por todas las deudas que tienes? Pues, o sea, al menos en el juego del calamar tienes la opción de ganarte 45 mil millones de wones. Aquí tengo una oportunidad, pero afuera no tengo nada más. Eso de verdad es una de las cosas que más me atrapó de la serie. Porque creo que no está hablando ya nada más de Ah, sí, los malos ricos son muy muy malos porque son ricos y pueden hacer lo que quieran y pueden auspiciar un juego tan horrible como este, bla, bla, bla. Ya lo sabemos, ya lo hacen, lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Porque realmente no hay ninguna forma en la que nosotros lo podamos detener. Ellos al final son dueños del mundo. Entonces, el juego del calamar siento que más bien hace un análisis muy delicado sobre cómo nos transforma el dinero. Y hasta qué punto nosotros podemos dejar de ser seres humanos una vez que tenemos o no tenemos dinero. Chinga, comprese un café americano. A mí la verdad sí me gustó el final, me gustó mucho la revelación de que en todo este tiempo el viejito había sido uno de los que estaban involucrados en los juegos del calamar. Porque lloré por ti, Ilsan. Lloré por ti en el juego de las canicas y me engañaste. Y lloré por ti. ¿Me puedes prestar solo una canica, hijo? Y ese viejito te bailó sabroso, papá. Pero creo que él al final sí plantea algo sumamente interesante al momento en el que le pregunta a Jihoon qué tienen en común las personas que son muy muy ricas en contra de las personas que son sumamente pobres. Y es que las dos la pasan mal. La vida no es divertida para ellos. Por motivos obviamente sumamente diferentes. De hecho Ilsan dice que él creó los juegos nada más porque estaban aburridos y porque encontró más bien un problema que tenían sus amigos ricos en el que ya nada los divertía. Y él con su mentalidad de tiburón dijo Yo tengo la solución, vamos a poner a un montón de personas pobres a competir por su vida por unos cuantos millones de iguones. Qué divertido. Suelten a los perros. Me encantan estos pequeños detalles que están a lo largo de toda la serie sobre cómo ven la vida a las personas con respecto a su posición socioeconómica como este hombre que literalmente es un empresario. Pero lo que él dice me hizo pensar en que las personas ricas llegan a un punto en el que tienen tanto dinero que nada las satisface. Al punto en el que pierden su humanidad. Porque ya no les interesa ver morir a personas reales. Ya no sienten absolutamente nada por nadie. Lo único que quieren, justamente como Ilsan, lo único que quería era recuperar un poco de los sentimientos de felicidad, de alegría, de diversión que sentía antes de convertirse en este enorme magnate súper hiper mega millonario. Me divertía con mis amigos, no importaba lo que hiciera. Y perdía la noción del tiempo. Y eso creo que entra en un contraste muy muy fuerte con Jihun y al final en todas las personas que realmente son las participantes del juego. Porque estas personas están tan precarizadas, están tan 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 pero tan necesitadas de dinero que no les importa entrar a un juego deshumanizante sino que también están dispuestas a matar y asesinar para ganarse ese dinero. Prefiero intentarlo hasta que muera, que morir allá afuera como pertenece. Y entonces también están perdiendo un cierto sentido de humanidad porque la necesidad es tan grande que no pueden tener solidaridad con las otras personas. No puede existir este sentimiento de compañerismo. Y me gusta que en realidad el juego del calamar te esté planteando que dentro de un lugar con reglas establecidas, bastante capitalistas, en donde te dan ciertas libertades nada más, pero que al final de cuentas sí te están controlando. O sea, la razón por la que nada más les daban un huevo era justamente para tenerlos muertos de hambre y que no pudieran pensar bien y que no pudieran jugar bien y que además se desesperaran por la cantidad de personas que hay. Falta comida para cinco. Hay comida para el número exacto de jugadores. Entonces explíqueme, ¿por qué falto yo? O sea, en el episodio 3 del motín te dicen que los juegos del calamar organizaron esa pequeña discrepancia con la comida justamente para hacerles pelear. Entonces creo que el juego del calamar justamente hace esta crítica de cómo el sistema capitalista, a pesar de que tiene reglas claras, reglas equitativas, reglas donde todo el mundo tiene una oportunidad de ser exitosa, las mismas reglas te limitan, te controlan y si bien no coartan tu libertad, coartan sí tu humanidad y la forma en la que te puedes relacionar con las personas. Si pasa algo en la noche, nos reuniremos junto a mi cama. Y creo que eso justo lo vemos en varias de las interacciones que se dan entre los personajes contendientes, particularmente, por ejemplo, en el caso de San Wok. San Wok es el amigo de la infancia de Gi-hun y es bastante interesante que Gi-hun lo admira tanto nada más por haber salido de la universidad y ser el genio de su cuadra o bueno, de su pueblo, de su precinto. La verdad no sé cómo están organizados ahí en cuenta. El chiste era que era el genio del área limítrofe y pues se había ido y estaba en viajes de negocios y era súper inteligente y terminó exactamente en el mismo lugar que Gi-hun. ¿Qué te pasó? ¿No estabas de viaje? ¿Por qué estás aquí? Ay, atrapada. Ay, ayuda. Lo interesante de San Wok es que te dicen que sí tuvo éxito un rato, que al menos sí estuvo trabajando en una compañía importante, tanto que él decidió invertir en shorts. ¿El para qué cosa? ¿De quién? O sea, invertir en shorts es la forma en la que dicen los trabajadores de Wall Street para apostar que una empresa o que algún dividendo va a caer, o sea, que va a caer de valor o que se va a ir a la quiebra o algo y entonces al momento en el que apuestan eso, pues ganan dinero de sus stocks. Una cosa muy complicada fue una de las partes de los elementos que llevó a la crisis de 2008 y pues ahí está San Wok. No lo entenderías. Podemos asumir entonces que San Wok estuvo coqueteando con una gran suma de dinero, tan grande que sus deudas se volvieron abismales y que lo hicieron entrar al juego del calamar, pero él desde un principio sabía exactamente qué era lo que necesitaba hacer para ganar. Él no iba a ser amigos, él no iba a empatizar, él siempre, siempre, siempre nos estuvo diciendo que él quería ganar. Y aún así uno va y cae nomás porque es el amigo del protagonista y crees que va a ser una buena persona y luego traiciona a Ali. Y el que piso yo en las canicas es muy complicado para mí. No, Ali no, 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 Ali no. O sea, sí duele mucho la muerte de Ali, duele muchísimo la muerte de Ali. Sí, yo sabré que duele muchísimo la muerte de Ali. Pero San Wok tampoco le dijo cuál iba a ser el segundo juego a Jihun, por ejemplo, a pesar de que sí supo deducirlo. Oye, Jihun, nada. Esto justamente nos está diciendo que este hombre ya fue tocado justamente por la ambición y la desesperación por el dinero y que no le importa nada ni nadie. Duele mucho sí que sea el amigo del protagonista y que al final sea una batalla entre ellos dos, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Porque primero tenemos que hablar de mi personaje favorito, que es Jamiñón. Soy buena en casi todo lo que hago. Ella, por ejemplo, se me hace un personaje sumamente interesante porque creo que sí hace un contraste muy bien con Doxu, el tipo más fuerte del lugar que se las da de un gran gángster que entra a los juegos justamente porque sabe lidiar con las personas precarizadas. Él era parte de una banda que iba y cobraba deudas hasta que intentó robarle al jefe y también lo desahuciaron por sus deudas. Todos saben que huyó después de hacer enojar al gran jefe. Todo Inchon sabe todo eso. Ellos dos forman una pareja tan buena porque justamente hablan de estas personas que están precarizadas pero que también lo único que pueden ver es el dinero y lo único que pueden ver es una forma de salirse con la suya. ¿Por qué no sigues las reglas? Hay que disfrutar la comida, ¿sí? Ellos no piensan a largo plazo y tampoco piensan en otras personas. Ellos solo piensan en ellos mismos y en su satisfacción inmediata. Y Jamiñón, de hecho, es como muy lista porque justamente entiende este tipo de interacciones y trata justamente de adentrarse rápidamente en el grupo más fuerte, el grupo que tiene más posibilidades de ganar. Guapo, deja que me una. ¿A qué? ¿A tu equipo? Y sí, se vuelve en el grupo más fuerte. Es el grupo al que más miedo le tienen. Es el grupo que puede organizar sus equipos como mejor les convenga. Es el grupo que tiene una ventaja injusta desde el principio del juego. Yo sé cuál es el próximo juego. Pero una vez que vemos que las cosas no son tan sencillas y Dock-su decide traicionar varias veces a Jamiñón, Jamiñón decide vengarse y se venga de una manera bastante poética. O sea, ella sabe que no va a ganar, sabe que está perdida, ya entiende que la gente realmente no la quiere porque pues es una maldita también y decide suicidarse junto con este tipo. La humanidad de estos personajes estaba perdida desde hace mucho, tanto que ya lo único que realmente les importa son sus rencillas personales. De hecho, creo que por eso los VIP entienden a esos personajes y nos dan a entender que los han estado siguiendo en el momento en el que uno de los VIP dice como ¡Oh! Ese es un final poético para esos dos. ¡Oh! ¡Now there's a poetic ending for those two! Porque creo que hacen un símil bastante interesante con los VIPs y con la pareja de Dock-su hija de Jamiñón. Realmente ya ninguno cree que haya un sentido a la vida más allá de la venganza o la satisfacción inmediata. Así que pues que terminen así, muertos, juntos, producto de una venganza y una amenaza, es algo que estos tipos que básicamente hacen exactamente lo mismo pero con más dinero pueden entender. ¡Hell has no fury like a woman's scorn! De hecho, el episodio de Las Canicas, que es el que me tiene más obsesionada, es justamente un ejercicio de empatía. O sea, todos los personajes que vemos nos duele en principio porque precisamente son los personajes más cercanos en el juego. O sea, Ali confiaba mucho en Sam Wong, confiaba en su inteligencia. Y Ji-Hun confiaba un montón en el viejito y Sam, tanto que de verdad le remordía la conciencia a tener que abusar de él y engañarlo. Y por eso le cuesta tanto trabajo y le causa tanto conflicto abusar de él cuando el viejito estaba fingiendo tener demencia. Y o sea, sabio construye una relación en 20 minutos y duele un montón tener que decidir que una muera y que la otra viva. Y al final deciden que sabio nada más porque sabio tiene más razones para vivir, en cambio la otra no. Es como, damn, esta serie es muy buena. O sea, de verdad, siento que una de las cosas que hace especiales al juego del calamar es que sí se metieron muchísimo a analizar cómo se puede dar la empatía o la amabilidad humana en un juego en el que sabes que vas a morir o que tienes que matar para ganar. Tú tienes una razón para salir. Yo no. Lo que me regresa a Jihoon y Samwok. Porque Jihoon es este protagonista que a pesar de que no le interesaba nada al principio y que nada más trataba de buscar dinero rápido para seguir apostando y viendo más o menos cómo arreglaba sus problemas matrimoniales con su hija y de deudas, conforme van pasando los juegos se va preocupando cada vez más por las personas porque ya las conoce y porque ya crea un vínculo con ella. Eso es justamente lo que más le divierte a Il-san en primer lugar y es la razón por la que se la vive con él durante todos los juegos. Hagamos una promesa con el meñique. Bien hecho. Hagámoslo. Jihoon le devuelve a Il-san la humanidad. Él recuerda cómo es ser humano después del dinero. A pesar de que es en estos juegos horribles, pero el punto es que el alma de Jihoon nunca fue corrompida o al menos no fue tan corrompida. Él mantuvo su humanidad. Tan mantuvo su humanidad que no mató a Sunwalk a pesar de que había traicionado a Lee y a pesar de que estaba bien seguro de que iba a matar a Sabio que en cualquier oportunidad que tuviera. Y lo hace. El dude lo hace. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Esta serie está tan bien construida que de verdad te hace sentir empatía por el personaje de Sunwalk. Si te preocupas por él, si dices como, ah, bueno, es el nerd del equipo, es el listo del equipo, es quien les va a estar explicando las cosas. Y tras, no, resulta que es el peor. O sea, no, es uno de los peores y más insidiosos contendientes de los juegos. Y de nuevo, tengo que señalar que este dude seguramente trabajó en algo de Wall Street o algo que tenía que ver con bolsas de ingleses o con bancos y demás. O sea, es una crítica bastante bien puntualizada. No importa lo que me digas, aún así mataste a un hombre inocente. ¡Despierta ya! Vinimos aquí para matar a todos los demás, para salir con ese dinero. Entonces, por eso yo creo que el último juego, el juego del calamar, el que se da con Jihoon y Sunwalk, es justamente la batalla de qué importa más, el dinero o la humanidad o la empatía. Y al final, pues, gana la humanidad, gana la empatía. A pesar de que eso, pues, no va a solucionar absolutamente nada, porque, pues, los juegos siguen, en primer lugar. Las personas que están involucradas en los juegos están libres. De hecho, si tuviera una pequeña crítica a la serie, porque de verdad me parece muy buena, sería justamente todo el arco del policía, porque me parece un poco inútil. ¡Chale, mi humillo! O sea, como que nada más sirve para que nos muestren que su hermano siempre fue el líder. Y es como, ok, pero al principio de la serie él estaba hablando con lo que parecía ser su mamá y estaba hablando de que estaba visitando, pues, los lugares recurrentes de su hermano. No parecía que estaba desaparecido desde hace mucho tiempo, pero luego en los récords sale que el hermano es ganador en 2015. Pero bueno, sabemos ahora que regresan a la vida normal. No tiene sentido. Me parece que todo hizo la historia redundante y necesariamente compleja, aunque seguramente son estos cabos sueltos que van a dejar para una segunda temporada. Porque está muy claro que todos lo dejaron bien establecido para una segunda temporada. Que no me molesta precisamente porque es al final de la temporada cuando Ji-hun decide hacer algo. O sea, él podría quedarse con sus millones. De hecho, pues se queda con sus millones. Le da la mitad a la mamá de San Wok y también va por el hermano de Sabiok. Y parece que sí está listo para mejorar su vida o para poner su vida en orden. De hecho, él está a punto de ir a visitar a su hija Los Ángeles. Pero ve justamente a otra persona que está siendo reclutada para los juegos. Otra ronda. Otra vez. Entonces, a mí me pareció que la serie planteó una idea bastante interesante. Una vez que ya vives en esta precariedad, que ya sabes cómo se vive en esa precariedad, en donde se tiene que matar o morir para sobrevivir y vivir un día más, ¿qué haces cuando adquieres un poco de poder? ¿Qué haces cuando ya tienes dinero para influir en las personas? O sea, Ji Hoon cambió la vida del hermano de Sabiok para siempre. Y también de la mamá de San Wok. Porque ya les dio suficiente dinero para que pongan un buen lugar y para que compren una casa y para que el niño sea cuidado con los mejores lujos y con las mejores cosas. Y entonces, ok, ya dio algo. Ya retribuyó en algo. Él era el señor empatía. Por eso es el protagonista de la serie. Porque es el único que mantiene su humanidad durante todos los juegos. Es el único que logra no matar a nadie en los juegos. Que al contrario, defendió personas, las protegió y las ayudó a llegar hasta el final. Pero las injusticias siguen ahí. Pero la precariedad sigue ahí. Los juegos siguen ahí. ¿De verdad se puede quedar así nada más? Decir como, bueno, yo soy una buena persona. Al final la humanidad gana. La empatía es buena. ¿De verdad se puede quedar ahí? No, no creo que se pueda quedar ahí. Si esta serie es tan especial precisamente porque habla cómo los seres humanos se relacionan con el dinero, cómo cambian por el dinero, cómo están dispuestos a hacer lo que sea por adquirir algunos dólares o cómo justamente el tener tantísimo dinero hace que pierdas toda noción de lo que es el ser humano. A mí lo que me gustaría ver siguiendo esa idea es ver cómo una persona que viene desde abajo, que está súper precarizada, que además de todo logró salir de ahí y logró salir de ahí más o menos con las manos limpias porque pues sigue siendo la buena persona y sigue preocupándose por las demás personas. ¿Qué hace una vez que tiene poder? ¿Qué hace una vez que ya tiene suficiente dinero para ponerse al tú por tú con los VIPs? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No lo sé. Por eso quiero la segunda temporada. Porque aparte de estar utilizando este talk de que las revoluciones van a empezar desde la empatía y desde el enojo real de que las personas que quieres mueran o tengan que sufrir. Esa idea me gusta, no sé, me agrada más que la idea de nada más como, ah, sí, ese sistema malo opresor necesita a alguien muy, muy bueno, un super heroico para liderar la revolución y destruirlo todo completo. No sé, este tipo de historias la verdad es que me interesan bastante es la razón por la que estoy bien obsesionada con el juego del calamar y ya me estoy obsesionando con la cultura surcoreana. ¡Ayuda! Pero bueno, ¿ustedes qué les pareció el juego del calamar? ¿Ya la vieron? ¿No la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? A mí la verdad me gustó bastante. Si no lo han visto, véanla, creo que tienen comentarios bien interesantes. Y si quieren hablar un poquito más largo y tendido sobre todo lo que pasó en el juego del calamar porque pasan un montón de cosas, pues con mis amigos Go, Clara y Népul desde el podcast de Go Damn justamente hablamos de el juego del calamar, también hablamos de Venom, bastantes tentáculos en este podcast. También vamos a estar hablando de los últimos episodios de What If y un montón de noticias relevantes que seguramente van a estar bien divertidas para ustedes, así que no se olviden de verlo. Déjenme sus comentarios, yo los leo todos y si les gusta mi contenido o una muy buena forma de apoyarme es darle click al botón de suscribir, compartir este video con quien más, con confianza le tengan, darle a la campanita para que siempre reciban las notificaciones y pues ya, muchas gracias, es fácil apoyarme. Muchas, muchas, muchas gracias por ver mis videos y espero que les siga gustando el contenido. Yo soy Beca Salas, me encuentro en todos lados como Beca Salas y si no encuentro un juego en el que pueda apostar mi vida por unos cuantos miles de millones de dólares, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!